A ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo A ti que estoy hablando a ti aunque te importe poco lo que estoy diciendo A ti que estoy hablando a ti aunque es perder el tiempo A ti que te paso tan lejos el rigor del llanto y la melancolía Si nunca dije la verdad fue porque la verdad siempre es una mentira A ti que estoy hablando a ti aunque te valga madre lo que estoy diciendo Sé que lástime tu corazón te pido perdón Mira como son las cosas Otra vez yo sé que lástime tu corazón te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí Ya pasamos meses separados y solo estoy No me acostumbro a dormir solo sin tu calor Si en las noches Si en las noches no me duermo tanto extrañar tu mirada Y por eso vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven Hablamos de aquello que pasó Que estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Ya sin jurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar Mi amiga De Zambalma I love you Todo comienza muy bien Tú me llamas Yo contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego casi todo es Felicidad Hasta que me presentes como amigo Y yo me callo mejor Aunque quisiera Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos no Se besan en la boca Se besan en la boca Amigos Amigos no Por favor Porque los amigos No se hacen el amor Esto es Cali Un sentimiento Mírame Dejas aquí partido en dos Mi corazón Una tormenta de tristeza Y de dolor Que se adueña de mi mente Y me arrastra Hasta perderme la razón La razón Hálame Por Dios Levanta la cabeza Y háblame Dame tu mano Y donde vayas Llévame Que la muerte no se robe Tu mirada Por favor Levántate Mírame Quiero que sea una mentira Todo tu silencio Que me beses Que me abraces Y me digas Que no es cierto No te vayas de mi No me dejes así Háblame Siento frío Quisiera morirme Para estar contigo Aunque venga el recuerdo Como un enemigo No quiero abrir los ojos No puedo obligar Al corazón A estar sin ti Siento frío Quisiera morirme Para estar contigo Aunque venga el recuerdo Como un enemigo No quiero abrir los ojos No quiero obligar Al corazón A estar sin ti Sin ti A nuestros hermanos Los de Minetti Ha pasado un día más Y cansado De extrañarte estoy Siento que te estoy Perdiendo Pero tal vez sea La desolación Y no tengo ganas Toda cosa más que verte Y le pido a Dios Que me quite el miedo De perderte Estoy amando En la distancia Corazón Sigo acumulando Solo Este amor Tengo ganas De besarte Y tú no estás Oh no, no, no El silencio me acompaña Nuestra foto a mi lado está Pienso en esos momentos Sé que algún día Volverás Y eso me consuela El saber que nos amamos Y es la larga espera Lo que me hace Tanto daño Te sigo amando En la distancia Mi amor Necesito tus caricias Tu calor Te quiero Y un abrazo Por favor Te sigo amando En la distancia Mi amor Sigo acumulando Solo Este amor Tengo ganas De besarte De besarte Y tú No estás Te sigo amando Te sigo amando En la distancia Corazón Sigo acumulando Solo Este amor Tengo ganas De besarte Y tú No estás La distancia Nos ganó La distancia Nos ganó La distancia Nos ganó Solo Por el momento El son De la calidad Marcando el paso El recuerdo En las fotos De los besos Que nos dimos Caricias Que no faltan Como el tiempo Que invertimos Ya eres Algo necesario La verdad No soy tan fuerte Tengo que reconocer Soy un tonto Por perderte La verdad No soy tan fuerte Tengo un nudo En la garganta Y tu ausencia Es un vacío Que no llena La de mí La verdad No soy tan fuerte Porque el miedo Me acompaña El temor A tu rechazo Y no querer Volver a ti Hace que me siento Millonario Pero siénteme Que a la quiebra Hace que me sienta Como un río Caudalosa Pero ese día Y solamente Queda piedra Y aunque fui yo Quien decidió Decir adiós Y ya no vas Y te juré Que por ningún motivo Nuevamente Te iré a buscar Y aquí me tienes Rendido a tus pies Pidiendo perdón Sufriendo en silencio Por tu absurda decisión Me di cuenta Que sin ti No sé vivir Y la verdad No soy tan fuerte Tengo un nudo En la garganta Y tu ausencia Es un vacío Que no llena A nadie Y la verdad No soy tan fuerte Porque el miedo Me acompaña El temor A tu rechazo Y no querer Volver a ti Hace que me siento Millonario Pero sin ti Me fui a la quiebra Hace que me sienta Como un río Caudaloso Pero en sequía Solamente queda piedra Que le daría a ti Mi vida ¡Sálvame! ¡Sálvame! Desde el cielo a mí llegó Una especie de amor Que te juro que no conocí Que partió en dos Mi vida Poco a poco iluminó El más oscuro rincón Me abrazaba Cada noche fría De sus manos Iba la agonía Yo no supe entregar Ni la mitad del corazón No sabía No sabía lo que yo tenía No sabía hasta que lo perdía Era un ángel Era un sol Era un sitio Mi canción Un milagro Que no merecía La mitad De todas mis mentiras Era blanca Suena gris Era luna Sin un fin Una estrella Y de todas La más bella Venciera de ella Esto es La contra ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? ¿Cuándo más Yo me cuidaba Que tu adiós No lastimara Hoy regresas ¿Para qué? Te pasaste a la promesa De ayer ¿Cuándo más Yo te quería? A pedradas A pedradas De tu vida Me sacaste Sabes bien No remuevas más La herida Sabes que no te olvide Sal de mi vida Por Dios Te lo ruego Antes que caiga Rendido a tus pies Antes que Tiemble de ganas Mi cuerpo Y no encuentre La forma De oír De tu piel Sal de mi vida En este momento Antes que pongas Mi mundo Al revés Antes que me hagas pisar El infierno Y me vuelva un adicto De tu desnudez Otra vez Con tu nombre Te cuesta pronunciarlo Y antes lo decía Todo el tiempo Yo no sé muy bien Si te olvidaron A veces se enredan Los recuerdos Y aunque he puesto el corazón En otras manos No son las tuyas Me cuesta tanto Contigo Contigo Te he ido a la mitad Del alma Y un gato de recuperar Y ni creer Que así vuelva a caer Contigo Y si se se me ha hecho Narra Te fuiste demasiado tarde Y me quedé A cada lo que fuimos Alguna vez Y me quedé Ay, si verás como lloro Dilla de mi vida Sufro y aprendo Mujer encantado Decirte de frente Viéndote a los ojos Cómo me dueles Cómo me dueles Pero la distancia Desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche No fuiste el de siempre Me entregue a un extraño Eres diferente Te diste frialdad Y un vacío tan fuerte Que amarte a tres tiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Te llenan en pedazos Yo sé que no puedes Dejémoslo así Dejémoslo así Sabías Que te amo Mi vida Tan seguro de ti Sin embargo Necesitas Tenerme En tus manos Enseñarme Perfecta Sumisa Y atenta Bonita Estupenda Tenta Y yo Tan vacía Y tan sola A tu lado Enganchada A un amor Inventado Engañada Y tan sola Y tan sola A tu lado Enganchada Era loca para no perderte, cerraba los puños para conservar la arena que hacía Que pudiera amarte, poder olvidarme de la otra beca Deshazte de mí, deshazte del recuerdo, vuelve a tu mentira de plástico gris Deshazte del mundo real que te he dado, mientras hay otras pieles buscándome a mí Deshazte de todo lo que hemos vivido, deshazte del miedo, deshazte de mí De la única tonta que te ha conocido, te he visto por dentro y no miras así Me pedía caerme rendida a la luz de tus velas, postrarme ante ti Pero tengo la extraña manía de no permitirme que me hablen así Y me hice la loca para no perderte, cerraba los puños para conservar la arena que hacía Que pudiera amarte, poder olvidarme de la otra beca Deshazte de mí, deshazte del recuerdo, vuelve a tu mentira de plástico gris Deshazte del mundo real que te he dado, mientras hay otras pieles buscándome a mí Deshazte de todo lo que hemos vivido, deshazte del miedo, deshazte de mí De la única tonta que te ha conocido, te he visto por dentro y no miras así Este cuento ya se ha terminado, no hay perdices en nuestro final Vuelve con tus princesas de salvo, a tu mundo irreal Sé lo que va a suceder, después de mil caricias lo que vas a hacer Pues ya no te importa nada, me lo dice tu mirada, soy tu juego de placer Cada vez hay más pasión, pero no es suficiente para el corazón Faltan las palabras, que me digas que me amas abrazados cuando sale el sol El alma y el cuerpo no se fundirán, si no hay sentimientos para entregar Hoy le pongo un alto a esta falsedad, no quiero una noche, yo te quiero amar No soy tu juguete, a quien puedas lo manipular Una dama tu medida para mostrar, yo soy más que solo eso, yo sí tengo sentimientos Pero es hora de buscarte otro juguete, que se acomode a tu medida Porque yo no, no seré una pieza más en tu colección Aunque me cueste comprenderlo, me dolió tanto entenderlo Ya no quiero ser más tu juguete Ya no quiero ser más tu juguete Tú hiciste mil promesas y hoy te vas, te quedo con mi soledad Me dejas con mi soledad Me dejas con mi soledad Yo nunca he sido bueno para odiar Porque nunca aprendí a llorar Mis ojos no saben llorar Confundí costumbre con amor Y flotando esos errores que ahora cambian de color Confundí por ti mi corazón Los llenaste de mentiras Los llenaste de dolor Me equivoqué Te vas y no me dejas nada Ahora lo sé Nunca estuviste enamorada Aunque me diste tantas cosas Fueron espinas cuando prometiste rosas Y no me quedaré callado Contigo estuve equivocado Contigo estuve equivocado No, no Y nuevamente Para todos los enamorados Sergio Díaz Tu canción Sé que Él ha vuelto a besarte Otra vez Tú que habías prometido Que eras fiel Soy un tonto Soy un tonto Y no lo niego No sospeché Y lo llevé Aquella tarde Conversando En un bar Y entre charla y charla Él te Quiso abrazar Tú no querías Pero él Te ha vuelto a conquistar Y tan solo yo fui Tan solo yo fui Un amante de ocasión Tan solo yo fui Tan solo yo fui Y en un segundo me has cambiado Así como así Que pensé que ya no lo amabas Y que ya te habías olvidado Lo que eras Para mí Quiero gritar Todo lo que siento Y lo que pienso De ti Y eso que eres Mujer cobarde ¿Por qué no me hablaste? Es por miedo A lastimarme Pero a eso Igual lo lograste Mujer Escúchame Si estás ahí Quiero que sepas Que esta canción Nace de ti Por ser la dueña La dueña De mi inspiración La que despierta En mí la voz Dando sentido A todo Lo que no lo tiene Me paro En ese renglón Para decirte Que te quiero Escúchame Si estás ahí Quiero que sepas Que sigo aquí Sidiéndote Con este miedo Porque no aguantes Y el corazón Se te distraiga Por momentos Y te olvides De mí Que envidiosa La distancia Que también Quiso formar Parte de lo nuestro Y ahora Que mi canción Te toca Que tiembla De emoción Que tus palabras Vuelven Como loca Extrañarte Y ahora Si ves Como te lloran Acuérdate De mí Necesito Tanto verte Hoy Lleva el saludo Cariñoso Rosario San Nicolás Villa Constitución Y Villa Gobernador Galvez Muchas gracias De los Bambam Mami Con todo mi respeto Con todo mi respeto Venas Si la vimos A solas Ya no sé Qué decir Si pudiéramos Haber partido en dos Esta soledad Y el peso del dolor Solo fuimos tú y yo Todo por igual Todo por igual Debería estar Compartido el ardor De este frío Como tanto amor Pudo hacernos Tanto mal No sé cómo encontrar Un rincón en el mar Para ahogar La mitad del olvido Como tanto amor Pudo hacernos Tanto mal Para que te enamores Mi vida Hoy me hablas Pa' decirme Que nunca me olvidaste Y que te amas Y si mudas Porque otros planes No te resultaron Y sé bien Que es que no Te fue muy bien En otras camas No te odio Mucho menos Me alegro De lo mal Que me has pasado Pero no te me vuelvas A acercar No tiene caso Porque no quiero Verte nunca más Lo tengo claro Te perdono Te perdono Cuando borres Cuando borres del mundo Todo aquel A quien besaste Si yo te perdono Cuando vea que en tus ojos Salen lágrimas de sangre Ese día te perdono No es mi culpa Sepultaste mi amor Te perdono Te perdono Te perdono Si un día traes a Dios Te perdono No es mi culpa Te perdono Si un día traes a Dios No es mi culpa Te perdono No es mi culpa